Ferrara aprovecha la caída de su marcador, viene el centro de Ferrara, es pasado, el cabezazo, gol, 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 de Ferro, a Schomberger, bien digo, con sus dos delanteros, viene el centro, la pelota, el primer paro, rebate y gol, 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 de Ferro. Gol, 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 de Ferro. Tucker puede jugar hacia adelante y entonces la pelota le queda a Carlucci, Carlucci con el centro, está, gol, 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 de Racing.